Muchísimas gracias y vamos a continuar esta vez nos trasladamos hasta Chiclayo porque en el distrito de San José una mujer murió apuñalada en el corazón. La policía está buscando a su pareja. Quien se encuentra no ha habido. Un hecho de sangre se registró en el sector El Gallito en el distrito de San José luego que una mujer fuera encontrada a muerte en su vivienda. Este caso aparentemente sería un feminicidio teniendo en cuenta que Tomasa Sandoval de 50 años de edad murió luego que fuera apuñalada en el corazón. Los vecinos han sido bien conocidos aquí. Todos somos un pueblito chico, nos comprendemos todos. Nos llevamos muy bien. Pero esto yo no sé cómo. El de Félix no llegaba al corral. Y ahí por los animales se ha percatado la gente. Y se han ido a preguntar a la señora, a la señora se iba a preguntarle que contra Félix, que se van a recoger sus animales. Y se van, se encuentran con los dos presas, la señora muestra. Los familiares y vecinos de la zona lamentaron este hecho y exigieron justicia para la víctima.